Estamos listos San Diego Estamos listos San Diego Gira en el baby y no Me renunciará con un mismo beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciendo el rock Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta baby Dígale baby no Me renunciará con un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciendo el rock Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta baby Combo Con esta chica te hace sentir Y ya no puedo creer, ya no puedo creer Y ya está disculpando y si te ilusioné Y ya no lo quise hacer Se creer en el amor cuando es real Eso vuelve, vuelve Pero como olvidas tu piel Y como olvidas tu mujer Ya no puedo creer, ya no puedo creer Baby no Baby no Me renunciará con un último beso así que guárdalo Por que la próxima vez te lo deje haciendo el rock Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta baby Así como te gusta baby Y si miras acá, si no quieres nadie más Solo quiero estar conmigo Si no te quiero me escribir Y yo quiero ser conmigo Con yo tenerte a ti Y yo solo quiero estar junto a ti Y yo puedo irte a ti Solo dale tu madre y consigue el difícil Si te pierdes solo sigue vivo Y dale el tiempo, que no, que no, que no, que no lo hemos hecho para estar los dos Y dale el tiempo, que no lo hemos hecho para estar los dos Baby no, no me gusta dar tu último reto, sigue guárdalo No me queda próximamente, no me haciéndolo Así mantélo así, así, así Así como baby no, no me gusta dar tu último reto, sigue guárdalo No me queda próximamente, no me haciéndolo Así mantélo así, así, así Así como baby no, no me gusta dar tu último reto